¿Quién fue el hombre más fuerte en la Biblia? ¡Sansón! Yo sabía que iban a decir Sansón. Yo iba a decir lo mismo también. Pero Sansón era bastante débil. Era el hombre más poderoso físicamente, pero espiritualmente un hombre bastante débil. Si usted busca en el Internet, en Google, a buscar el hombre más fuerte del mundo, le van a presentar muchos lugares donde se puede ver acerca de hombres levantando pesas. Fuertes afuera. Pero la fuerza afuera no es lo que es importante. Vamos a ir a Proverbios. Capítulo 16. Y en el versículo 32. Proverbios 16. 32. Mejor es el que tarda en aherarse que el fuerte. Y el que se enseñora de su espíritu, que el que toma una ciudad. Uno que puede controlar su espíritu, es más fuerte que uno que puede conquistar una ciudad. Con eso en mente, vamos a ir a lo que va a ser el texto de hoy. Vamos a ir a varios lugares, pero el texto principal va a ser Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Así que si tiene un papelito, o un hilo, o lo que sea, para meter ahí, porque vamos a volver a este texto varias veces. Pero vamos a leerlo todo ahora del 14 al 21. Efesios 3, 14 a 21. Efesios 3, 14 Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arragados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 16, la segunda parte del versículo dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, poder en el hombre interior, es eso que queremos meditar en esta tarde, queremos pensar algo de exactamente lo que es que eso quiere decir el hombre interior, queremos pensar en la importancia de esto, porque es que debemos de ser fortalecidos en el hombre interior, y cómo podemos hacer esto. ¿De qué está hablando aquí cuando hable del hombre interior? Bueno, en primer lugar quiero decirle que a decir hombre incluye mujeres, personas, está hablando del interior de uno, no lo que se ve, lo que veo de ustedes, lo que usted ve de mí, no lo que se ve, sino lo que es interior. Y vamos a profundizar un poquito más en esto, porque hay varias palabras en la Biblia que hablan de ese hombre interior. Uno es de la mente, otro es el corazón. y yo creo que muchas veces nosotros pensamos de la mente de una manera y el corazón de otra manera, pero en la Biblia mayormente está hablando de la misma cosa. Y ni está hablando de los sesos, ni está hablando de esta bomba que está adentro aquí. Cuando habla de mente y corazón, está hablando de nuestro pensar, de nuestros sentimientos, de lo que los médicos no pueden hallar adentro de uno. El corazón, sí, se puede ver los sesos, abriendo uno se puede, pero cuando hablamos de la mente, muchas veces diciendo mente lo que pensamos es lo de pensar y del corazón lo de sentir. Pero yo creo que en la Biblia no hace esa distinción, sino que está hablando de lo que con otras palabras hablamos del espíritu o del alma. Hablando, se dice el hombre como ese texto del hombre interior, pero es tan interior que ni un rayo X lo puede ver, ni un cirujano abriendo uno lo puede ver, está hablando de lo invisible, del ser verdadero de uno, de mi espíritu, del alma, y que el texto está diciendo que debemos de ser fortalecidos así en el espíritu. Vamos a ir al primero de Samuel dieciséis. El caso donde Samuel va para ungir a la vid para ser rey y ese hombre el papá trajo su hijo el primero Samuel dijo eso no es el segundo eso no es y así sucesivamente hasta que trajo a David pero entre todo eso lo interesante es aquí el versículo 7 primero de Samuel dieciséis dieciséis siete y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer es lo que siempre hacemos verdad pero dice Dios no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho dijo Dios porque Jehová no mira a lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón como el hermano Juan estuvo indicando antes que a Dios no le importa el color de uno si uno es grande pequeño lo que sea Dios mira el corazón de uno segundo de corintios capítulo cuatro final del cuatro y principio del cinco es muy interesante no vamos a entrar en todos los detalles que están aquí pero segundo de corintios cuatro dieciséis dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí sabemos lo que es eso verdad con los más años que tenemos se va más débil más débil más problemas vamos al médico más tomamos más medicina porque el cuerpo se pone más y más viejo yo he hablado con personas con bastante menos años que yo y están hablando de lo que pudieron hacer antes y ahora no pueden hacer y tienen tal vez veinte años menos que yo el hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día ahí hermanos es algo que pensar algo que meditar en nuestras propias vidas si es así o si no es así yo sé en mi persona que han habido tiempos que yo decía no es así el hombre exterior se va desgastando el hombre interior también es una lucha hermanos y fíjense que lo que dice que el interior no obstante se renueva de día en día no es una cosa que se hace de una vez para todo no es una cosa bueno ustedes saben que ya está acercándose el fin del año y entonces cuando llegue el fin del año tengo que hacer algunas resoluciones de lo que yo voy a hacer promesas de lo que yo voy a hacer en el año nuevo no no es año por año ni mes por mes ni semana por semana con la cena el texto dice que día en día entonces nosotros necesitamos buscar la manera de ponernos más fuerte día tras día tras día y fuerte en qué sentido bueno hay muchos sentidos en lo que puede ser pero volviendo al texto en Efesios y el versículo 17 Efesios 3 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que hay regados y cimentados en todo conocimiento de la verdad tu Biblia dice el amor porque tal vez lo que uno va a pensar es en lo interior lo que tenemos que hacer es comprender más estudiar más saber más y no voy a negar eso pero el texto aquí está hablando de en amor en amor una de las maneras principales de llegar a ser más fuerte en el hombre interior es llenarnos con el amor de Dios mire lo que dice aquí el 18 seáis seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura de que está hablando eso bueno el contexto está hablando de amor mencionó allí el final del 17 el amor y entonces en el 19 dice y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento excede todo conocimiento yo creo que con eso que dice que excede todo conocimiento podemos apreciar lo que habló antes de la anchura longitud profundidad y altura es decir que no se puede medir es decir que no hay fin es decir de que el amor de Dios por medio de Cristo Jesús es tan inmenso es tan grande que es algo entonces de meditar profundizarnos y dejarlo entrar en nuestro ser interior para que nos ayude a ser fuertes conociendo bien este amor de Dios vamos a ir a Salmos 101 103 perdone Salmos 103 versículos 11 y 12 103 11 porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuando está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones ¿cuál es la distancia entre el oriente y el occidente? ¿alguien tiene la medida? es la distancia que Dios ha alejado nuestros pecados y como está lejos perdone el 11 porque como la altura de los cielos sobre la tierra sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen ahí en Efesios habló de la altura la longitud y todo esto medir lo que es el amor de Dios aquí está hablando de la misericordia de Dios que es parte de su amor la distancia entre la tierra y el cielo 40 billones se dice en español porque en español se dice la cosa un poquito diferente que en inglés pero de 40 no sé si es la palabra en español trillones pero en español se dice billones pero en kilómetros la distancia desde la tierra hasta el fin del universo mentira es la distancia de la tierra a la estrella más cercana a la tierra la misericordia de Dios es algo que incomprensible algo inmenso algo que no podemos comprender tenemos que meditarlo día tras día para fortalecernos en Dios y en Cristo Jesús ahora es una lucha es una cosa día tras día como hemos dicho pero vamos a en Efesios considerar porque esto es tan importante volviendo a Efesios capítulo 3 3 y en versículo 4 comienza por esta causa cuando él entra en esa cosa de ser fortalecidos en el ser interior él comienza diciendo por esta causa ¿cuál causa? ¿cuál causa? 14 14 sí el 3 14 gracias para comprender lo que está hablando ahí cuando dice por esta causa tenemos que pensar en todo lo anterior del libro y lo anterior del libro ha hablado del gran plan de Dios desde la eternidad vamos a leer solamente un poquito de ello en el capítulo 1 comenzando con el versículo 3 1-3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia y sigue y sigue Pablo tenía la habilidad de escribir oraciones sin fin casi y hemos leído solamente algo de esa oración que incluye tantos pensamientos se pudiera predicar un mensaje sobre cada versículo aquí casi pero esos versículos y los versículos que siguen después de esto hablan como él ha dicho aquí de sus planes antes de la fundación del mundo cuando Adán y Eva pecaron no se sorprendió Dios él sabía que iba a suceder él lo sabía él ya antes de eso tenía plan de que hacer él ya tenía en mente que él iba a mandar su hijo al mundo a morir con nosotros así es un plan desde antes de la fundación del mundo y incluye un montón de diferentes cosas incluye la gracia ¿sabe lo que es gracia? gracias es recibir lo que uno no merece es un don es un regalo es lo que Dios por su amor ha querido hacer para con nosotros su gracia el texto habla de su misericordia a veces pensamos de gracia y misericordia como la misma cosa y hasta cierto punto son lo mismo pero en verdad gracia y misericordia son dos lados de la misma moneda porque la gracia es darnos lo que no merecemos la misericordia es no darnos lo que si merecemos así que dos lados de la misma moneda y el texto habla del amor como hemos leído porque todo eso es por causa del amor de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito así que ese plan eterno de Dios incluye misericordia y hemos leído ya en los salmos cuan grande es esa misericordia de Dios habla del amor habla de gracia pero sabe una cosa hay muchos predicadores hoy día que van predicando que para salvarse solamente hay que aceptar a Cristo en el corazón hasta dicen no hay nada que se puede hacer porque Cristo ya lo ha hecho todo y no se tiene que hacer nada Dios lo ha hecho solo recibir a Cristo han pensado ustedes si la salvación es solamente por recibir nada más que no tenemos que hacer nada pero Dios tuvo que hacer algo sabe la gracia de Dios no era sencillamente yo amo a la gente los voy a perdonar ya está la gracia y misericordia y amor de Dios como hemos citado ya de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único hijo hay algo bastante profundo ahí el pecado es tan malo que se tenía que castigar y en vez de castigarnos a nosotros el castigo cayó sobre su propio hijo Cristo tuvo que morir para nosotros recibir la misericordia y gracia de Dios tenía que derramar su sangre para salvarnos y si él tuvo que derramar su sangre y morir para salvar nosotros como vamos a pensar que nosotros no tenemos que hacer nada que la gracia de Dios no hay que hacer nada de ninguna manera pero claro cuando él estuvo en la cruz estuvieron volándose de él salvó a otros a sí mismos no se puede salvar tenían razón si Cristo no hubiera podido salvarse a sí mismo que salvador sería que tipo de salvavidas sería que no saben nadar estoy ahogando bueno lamento no puedo nadar así que la cosa es que Cristo se iba a salvar pero no a la manera de ellos se iba a salvar resucitándose de entre los muertos hasta el tercer día y después de aparecer a los apóstoles ascendió al cielo en Efesios los primeros tres capítulos habla de todo esto y que la salvación ha venido no solamente los judíos pero nosotros los gentiles también y todo esto lo que Dios ha hecho por nosotros es para el beneficio de la persona interior así que cuando dice por esta causa por causa de todo lo que Dios ha hecho a favor de nuestro espíritu de nuestra alma de nuestro corazón todo lo que Él ha hecho para el hombre interior entonces es el hombre interior que debemos de fortalecernos y como pues volviendo al texto en Efesios vamos a notar algo aquí el versículo 16 final del versículo dice en el hombre interior por su espíritu dice espíritu allí final del 16 Efesios 3 16 el 17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones así tenemos el espíritu tenemos a Cristo y en el versículo 19 la última línea seáis llenos de toda la plenitud de Dios interesante aquí que habla del Padre Hijo y Espíritu Santo y que busquemos que more en nosotros el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y como va a ser esto pues vamos a ir a Lucas capítulo 11 Lucas 11 versículo 9 Cristo hablando yo os digo pedid y se os dará buscad y hallarés llamar y se os abrirá necesito un nuevo carro voy a pedir a Dios necesito un trabajo mejor voy a pedir a Dios etcétera etcétera pero vamos a continuar dice porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama al que llama se le abrirá que padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra hay un padre así aquí no pienso o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión así que la biblia dice que debemos de pedir para recibir pero vamos a leer un versículo más pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que se lo pidan pedir y se os dará buscar y hallar y llamar y os abrirá se cita mucho pero el contexto es pedir el espíritu santo lo interior no puede ser que no debemos pedir nada en lo exterior en la oración modelo que Cristo nos dio danos hoy nuestro pan cotidiano verdad cuál es la última vez que usted pidió a Dios que more en usted el espíritu santo para ser fortalecidos en el hombre interior ahora vamos a entender algo porque hace poco hablamos de eso de solamente abrir el corazón para recibir el espíritu santo en primera instancia Pedro lleno del espíritu santo nos dijo en el día de pentecostés arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para el perdón de los pecados y recibir el espíritu santo así que uniendo texto con texto no es sencillamente cualquier persona allí en el mundo en cualquier momento pedir a dios el espíritu santo y se lo da cuando uno está sumergido en cristo creyendo en cristo arrepentido de sus pecados está pidiendo el espíritu santo que more en uno pero conocen ustedes el texto que dice ser llenos del espíritu santo conocen ustedes textos que hablan de cómo es que nosotros podemos apagar el fuego del espíritu santo y así igual como ese peligro es aquí en ese texto la bendición de pedir a Dios Dios que me llene más con tu espíritu santo mi corazón Dios es demasiado de ese mundo y necesito tu ayuda venga venga y mora en mí unimos con eso un texto que yo creo que muchos de ustedes conocen no vamos a ir allá ahora en Santiago que habla de el motivo de muchas guerras y peleas es que no pedimos y pedimos y no recibimos porque pedimos mal y que es el mal que se menciona allí para gastar en nuestros deleites para gastar en lo material en lo de este mundo que a veces si vamos a pedir pero no sé cada uno puede examinar su propia vida cuántas cosas piden que son materiales y cuántas cosas piden que son espirituales hay un texto que a mí me llama mucho la atención en salmo 37 salmo 37 versículo 4 delétate a sí mismo y él te concederá las peticiones de tu corazón que precioso verdad que él te concederá las peticiones de tu corazón pero que dice la misma la primera parte delétate a sí mismo en Jehová si Jehová es mi placer si Dios es mi primer amor si lo que más me importa es estar cerca de Dios mis peticiones van a cambiar así que dice delétate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón pedir cuando la última vez que usted pidió fuerza espiritual sintiendo su debilidad y necesidad de ser fortalecidos en el corazón hay un texto muy interesante allí en Apocalipsis cuando Cristo dijo yo toco la puerta ustedes tal vez han oído ese texto usado muchas veces hablando a personas en el mundo que mire y la Biblia dice que Cristo está tocando la puerta debe abrir su puerta al Señor para dejarle entrar sabe algo ese texto está hablando a cristianos ese texto no está hablando a mundanos bueno mundanos si en la iglesia es un mensaje a una de las iglesias yo toco a la puerta el que me abre voy a entrar entonces necesitamos invitar a Cristo a nuestros corazones el hombre exterior se va gastando por eso vamos al médico con los más años que tenemos las más veces que vamos y el hombre interior tenemos un médico también tenemos que pedir que él entre nuestro corazón otra vez más el espíritu el padre el hijo para fortalecernos en el hombre interior como es en esta tarde su persona interior vamos a ponernos de pie hermano ángel por favor que nos lleve en oración amantes 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 te damos gracias en este día por una oportunidad más que tuvimos de habernos congregado de venir escuchar escuchar tu palabra ha sido expuesta este día hermano David te pedimos pues la bendición sobre cada uno de nosotros sobre él también mira como él viene padre de su lugar de su hogar para venir con nosotros a compartir esta palabra tuya para ayudarnos a cada uno a edificarnos más sobre tu palabra padre bendícelo siempre en su vida y todas las cosas que él hace te pedimos también en este momento padre que nos ayude cada día más a darnos cuenta padre que nuestro hombre interior necesita cada día ser renovado cada día aumentar crecer espiritualmente deleitarnos en ti padre preocuparnos más por las cosas espirituales en nuestra vida ayúdanos siempre padre que podamos ponerte a ti padre de primero en cada una de nuestras cosas y a buscar siempre padre tu justicia a buscar siempre padre de las cosas pues que tú nos ofreces la vida la biblia te damos las gracias padre por tu gracia y tu misericordia te damos las gracias padre por tu palabra y te damos las gracias padre por todas esas bendiciones que tú nos da ayúdanos cada día más este día que comienza esta semana a que podamos nosotros meditar cada momento sobre estas palabras que hemos escuchado en este día sobre las palabras que están en tu biblia que hemos leído padre para que podamos nosotros cada día llegar a la perfección de tu hijo cristo y ser cada día más fortalecido espiritualmente gracias una vez más te damos y nos pedimos que nos permita regresar a nuestros hogares de la misma forma que hemos venido sin ningún contratiempo y que podamos salir a la calle padre cada día sin temor a hablar de ti hablar de tu hijo y poder salvar y buscar más armas de las que están perdidas a nuestros alrededores nosotros lo pedimos y oramos en nombre de tu hijo jesucristo amén amén